¡Suscríbete! 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 Solo como aclaración, ¿vale? O sea, sé que es culpa mía, sé que lo tengo que corregir yo Pero vamos, lo digo como dato para que lo sepáis Derrotamos a Skarmory, ahí está, fantástico Y vaya grito de mierda que tiene Skarmory No me había dado ni cuenta, honestamente Karling sube al 55 por el llamarada Tío, es que no me rentan los ataques especiales en Karling Es que tienes 110... No, no, no Es que necesito una escama de corazón Necesito una escama de corazón para conseguir que este hombre recupere su ataque Pichu sube al 54, nada Y a las muy malas se consiga prender en Vite e Ingenio también Karling No sé, también me vale, naturalmente Lo que pasa es que eso te hace daño y eso ya no me hace tanta gracia No sabes quién soy, ni yo sé quién eres Pero vamos a arreglarlo ahora Diálogos lamentables de Pokémon Home Adventures Volumen 821 Cazabichos Greg, el diario me saca un Beigo Nivel 49, ¿vale? Estamos a nivel 53 nosotros Llueve mucho Vale, aquí está lloviendo esta mañana, por eso he mirado Vamos con Puño Meteoro No sé cuánto le quitaré, pero espero quitarle bastante A ver, es que muchas veces me lo pienso después de matar al Pokémon Y digo, ¿para qué me lo cuestiono? Es un Pokémon de primera etapa evolutiva ¿Qué piensas? Subnormal Estas partes con el repartido de experiencia, tío Que ganan toda experiencia Me pone, hostia, un Metagross Que ganan toda experiencia es como, no sé, una pérdida de tiempo inmensa Estoy aquí mirando en plan Bueno, buenas tardes A ver si acabas de una puñetera vez Gracias Vamos con Alex contra este Metagross No creo que tenga nada de tipo lucha El mío no lo ha aprendido Lo que pasa es que este hombre es un pringao Y el suyo no es Shiny Así que Nivel 49 Que tampoco está mal, es decir Creo que voy más o menos bien de nivel Y veo que subo al 56 Ya bajo Quito el repartido de experiencia Porque si no No tiene sentido ir con él Para overlevear a unos Pues paso, ¿vale? Terremoto ¿Cuánto le quitas? Dime que Bueno, más de mitad de vida Seguro Pero matarlo Casi Vale, matarlo no Si tuviese tritura Ahora si tuviese tritura Hubiera sido una idea Pero recordamos que No se lo enseñé Vamos con Terremoto Puño Meteoro Falla Pues acaso está bien Porque mi defensa Tampoco es una barbaridad Y mejor que falle El Puño Meteoro Honestamente Fuera Metagross Fantástico Alex que va a subir A nivel 54 Espero En serio Te has quedado a Un pixel A un pixel Bueno, pues Edu Sube al 55 Que tampoco está mal Puño Dinámico No 50 de precisión No Espérate que puedo Acabarla de cagar Muy bestia Tengo indefenso En este Pokémon Porque como tenga En defenso Le acabo de quitar Un movimiento Que de verdad Me iba a dar la vida Dándome un segundo Ojo compuesto Sube la precisión Porque tiene una habilidad De los Pokémon De tipo Vale, llegamos a esta parte De arriba Y creo que me puede ¿Sabes que si tiene una M.O. Llamada Ojalá lo hubiese sabido Hace tiempo Sí, la conozco De hecho Vamos a entrar A ver Creo que me curan Hostia tú 20 Wingulls He oído hablar de una Cuella llamada Cuella necesitas En realidad Que allí resultan Los espíritus De los Pokémon Que hay en partidos Que será verdad No me curas No me curas Pero si aquí me curaban ¿Y por qué me suena a mí Que me curaban en esa? ¿Por aquí? Pues ni idea Tú luchas ¿Se podrá usar daño secreto En la hierba Y hacer una base secreta Bajo tierra? No lo sé No lo voy a probar Así que Esto no es nueva ruta aún Oh, me la he comido de lleno Enterida Uy, qué curioso Para ser alguien Que se va de aventura Y veas Poco equipaje contigo Ya, porque voy a hacerme Un speedrun ¿Te imaginas? Vale ¿Cómo te llamas? Ranger Catherine Me saca un Bileplum No me acuerdo con quién voy Con Metagross Vale, pues voy bien Con Psíquico Además no me afecta El polvo veneno Creo Y toda esa vaina Por lo que soy tipo cero Así que vamos Con Psíquico ¿Cuánto le quitas? No creo matarlo Porque mi ataque especial Bueno, pues si se lo mato Mi ataque especial No es tan potente Como un ataque físico Entonces no esperaba Matar a Bileplum Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Alex sube 54 No me aprendas Explosión otra vez Por favor No voy a hacer un misclick Y la liemos Se sube Saca otro Skarmory Tío Pues nada, Pichu Pichu que lo voy a asetear Tengo que mirar mis objetos Para ver si le puedo Equipar alguno A mis Pokémon Porque No jamás creo que tiene el carbón Pero ya está Además no tengo objetos Ni los Pokémon Bueno, y este que tiene El pañuelo rojo Que es lo que le hace Tener las stats Insanas Vamos con Rayo ¿Cuánto le quitas? A ver, lo mata Lo mata No sé por qué pregunto Cuando lo quita Cuando lo va a matar Naturalmente lo va a matar Ahí estamos Fantástico Fuera Skarmory Siempre me pasa Siempre me acaba igual Metagro sube a nivel 54 Nice Dark sube a nivel 54 También Lo cual está nice Y a ver si me aprendes Bomba Lodo O Lanzamugre Porque yo creo que ya es hora Dark Ya es horita Vale, vamos a cambiar De primer Pokémon Como veis Bueno, voy a ver Un momento Dando un segundo Voy a mirar los objetos Que tengo Pichu Ahí está Subimos el de Pichu Por ejemplo Que tiene placaje eléctrico Así que tampoco me viene mal Vamos a poner de primeras A Dark Es que me apetece Ir con el tipo Agua, tío ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ir con Dark Me pasa lo mismo Que me ha pasado con Gyarados Que como tengo una M.O., tío Luego me cuesta apuntar Así que venga Vamos a saltarnos A este entrenador Y continuamos Para luchar contra Los mínimos posibles Yo que sé Para no hacerle gameplay Muy pesado ¿Qué tenemos aquí? ¡Hiper poción! Vale, vale, vale Una poción Madre mía, eh La verdad es que hacía mucho tiempo Que no me dan una poción He de decir Que nunca suelo Nunca suelo reaccionar En gran medida A las pociones Pero la verdad es que esta vez Sí que me viene fantástico Además me sonaba Que por aquí vea una Así que venga Mininja Naruto El Minininja Naruto Ya está, chavales Minininja Naruto Madre mía Madre mía Ya está Ya tengo título clickbait Chavales Naruto en Pokémon ¿Qué cojones, tío? Tope Brillante Brillante Vamos con Pichu Es decir Que ni siquiera he mirado Todos los objetos He mirado la proteína Y ya está No sé si tengo algo más Vale, Hidrobomba Falla, nice Lo agradezco, la verdad Porque está lloviendo Y me puede meter un ostión Por el culo Que tela Vamos con placaje eléctrico Por la parte física Que Milotic no tiene Tanta defensa física Como especial Confío en matarlo Vale, lo mato Fantástico Me está cayendo el moco, tío Porque tengo un poco de Rhenitis Fuera Milotic El grito de muerte Es lo más sad que verás hoy Camerud Vale, Camerud Va a ser un one shot con Dark Tierra fuego Así que di un surf Ni siquiera creo que va a faltar A Hidrobomba Debería caer este camera Y el 50, 51, 49 Pues nada Eres un parrela Y encima está lloviendo O sea ¿Cómo para aguantarlo? No lo aguantan tres seguidos Pues como para aguantarlo uno Bueno, no sé si tres seguidos Lo aguantarían Porque a fin de cuentas Es una última ataca colitiva Igual algo de defensa especial tiene Lo admito Pero bueno Ahí está Vale, Carlin Que sube al 56 Cuidado que están Están subiendo mucho nivel Picho al 55 Vale, me saca un Executor en último caso No tengo nada de tipo bicho Pero tengo de tipo siniestro No me fío mucho Porque no está a tope de vida Pero bueno Por probar no perdemos nada Entiendo Así que venga Me saca un Executor Ah, coño Claro que salió Yo giro la cabeza Voy a verlo bien Uf, pues no tengo nada de tipo Dragón Ni hielo Así que lanza llamas A ver si lo quemo Sería bestial Quema este Executor Pero bestial Hostia, casi lo mato O sea Pensaba quitarle No sé Un cuarto de vida Un tercio La verdad que no sé Hasta qué punto puede tener Defensa especial Un Executor Pero Me esperaba quitarle Bastante, bastante más Bastante, bastante menos Perdón Se cura con las drenadoras Un poquito cabroncete Sí que es Vamos con lanzallamas Para que caiga Y eso Y eso que está lloviendo Ahora que lo pienso Está lloviendo Y aún así le he quitado Eso a Xegut Le he quitado mucho más De lo que pensaba Edu sube nivel 56 Vale bien Y derrotamos a Naruto Qué nombre más random O sea Qué nombre más jodidamente random Ciertamente no tenemos Ningún objeto Lo cual pues no sé Se me hace raro Así que venga Vamos para allá Uh, Team Magma Nos toca Hacer guardia súper aburrido Lógico A ver, muchas más opciones No me dejas Hay que decir Vamos a descansar Hola Mientras dormía Entro a alguien Vamos a descansar Es verdad que Está muy bien esto planteado Para que no tengas que volver Hacía mal balona Porque te puedes pegar un tiro Hacía mal balona Así que nada Vamos por aquí Vale, este me ve Vamos a ver Eh tú Inmenso diálogo Ni vamos a luchar Ni te tengo que parar No Eh tú Psyduck No creo que tenga nada Tipo psíquico Bueno, sí Vamos a cambiar por si acaso Vamos con Pichu A ver qué me hace este Psyduck Otra vez Que cambio otra vez No sé qué quieres Vamos con Rayo Bueno, Psyduck Depp Descanse en paz Espero que tus padres No lloren en exceso Hasta luego Psyduck Nos vemos compañero Es que fijaos La castaña de experiencia que me da Increíble Vale, me saca un Delcati Vale, contra Delcati Vamos con Edu Con Edu que A ver, podría sacar a cualquier otro Pokémon Y Delcati ya empieza a ser un poco castaña Para las alturas de juego En las que estamos Así que bueno Delcati nivel 52 Así estará No tío Es que si gana un nivel de mierda Tajo cruzado Antojo No tengo objetos Así que no me debería quitar nada Nada Tajo cruzado Recordamos que puse las animaciones Se me acordó Al final de la episodio anterior Fue vamos Precioso Cae Delcati No lo dudaba nadie Derrotamos al soldado del Team Bajo Fantástico Destrozado por un crío Nuestro jefe lo sabe todo Yo solo soy un soldado Voy a ponerme de primer Pokémon ahora Voy a seguir Es que me apetece ir con Dark Tío Pero como no me saca un Pokémon Que pueda hacer algo Me salto a todos Entrometido a tres asuntos del Team Magma Criatura Voy a tener que darte un castigo ejemplar Vale vamos contra Carola creo que se llama Creo que si Ahí está Administrador Magma Carola Ciertamente Otro Winnow Por favor No No hay necesidad de darme un Winnow Menos mal que no me está sacando Woufetch Y que solo son Winnow Porque es que si me sacasen Woufetch Igual me pegamos un tiro Tiranitar hostias Vamos con Edu No debería tener gran problema Pero Tiranitar Ojito Menos mal que tenemos dos Pokémon Con ataques de tipo lucha Y de hecho Podría haberme quedado con el otro No sé por qué he cambiado Es tipo agua Pero bueno por si acaso Chorronar arena de Tiranitar Crea una tormenta de arena Y vamos con Velo sagrado de Edu Yo me he puesto velo sagrado en algún momento Que se paró no Bueno pues nada Vamos con el Tejo Cruzado No fallamos El Ojo Compuesto Va a ser Cremita Cremita Tejo Cruzado Cae Tiranitar Naturalmente es ataque por cuatro Así que venga Alex sube al 55 Administrador Magma Carola Hay que decir que es ese episodio Por el momento Que menos cosas se han pasado De lejos Vale vale nos agarramos Pero el último matito De otros planes No podrás detenernos Venga dame un Cashform de mierda Por favor No tienes espacio Tranquilo No lo voy a tener No quiero un Cashform No me interesa en absoluto Un Cashform Tengo un Pokémon para Para equipar Para utilizar todos esos tipos Así que bueno Lo parte buena es que ahora tenemos Combate contra Aura Que eso sí que va a tener Su chichilla Para poder crear un buen título Básicamente Así que vamos a ver Aquí que hay Aquí para surf Pero no me sirve nada Aquí está Fibas Ya veis Vamos Ahora no En este caso Rubí O Bruno Javi no te habéis metido Te estaba buscando Te has vuelto más fuerte Espero que sí Enséñame Cuanto has aprendido Menos mal que he curado Vamos en el combate Contra Rubí A ver A ver que me saca este hombre Entrenador Rubí Me saca un Nine Tails Abro bien No voy con Dark Voy con Dark Ah pero es tipo Bueno es tipo Hada Así que el ácido Va a ser súper eficaz Necesito que aprendas Bomba Lodo No sé si te lo he dicho todavía O lanzamugre o algo De verdad Dark lo necesito Lo necesito Lo necesito Vale fantástico Paranormal Hostias Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo crítico Crítico Me ha quitado 106 Con un crítico No debería matarme Del siguiente hit A menos que sea crítico Otra vez No lo quiero Hidrobomba No fallemos Mátalo Mátalo No lo mata Paranormal A ver Si no es crítico No me mata Si no es crítico No me mata Ahí está 11 PS Vámonos Dark Era lógico Surf Y Nine Tails Fuera Debería haber cambiado Debería haber cambiado Pero soy bastante kamikaze De hecho este lo hubiera Hago más a todo seguro Con Metagross Pero bueno Dark a nivel 55 Que va a prender Bomba Lodo Carlinga sube a 57 Pichu a 56 Nada Todo subiendo de nivel Y Metagross sube a 55 Pues ya está Metagross defensa férrea O sea que estás a nivel 55 Eso deberías haber tenido A nivel 2 2 Swampert Contra Swampert Vamos a ir con Alex Que es contra el que estoy Con el que estoy yendo Contra todos los agua-tierra Y no me está yendo mal Es decir Bueno no Miento Creo que contra el Quagser Del último episodio Fui con Edu Pero bueno Swampert Swampert nivel 55 Cuidado Tenía un MADK Para el principio De la serie Con la coña Lo ha mantenido Terremoto A ver Más de mitad de vida Más de mitad de vida Vamos Alex Vámonos Yo no sé lo que quito a él Pero como tengo la probabilidad De paralizarlo Es posible que si lo consigo Vale Terremoto no me debería matar Me va a quitar Otros 99 PS Me voy a dejar a 51 PS Más Bueno Golpe cuerpo Hazle un crítico Casi crack Venga Sigue lloviendo No voy a cantar la canción No lo voy a hacer Pokémon Cambiamos a Edu Hostia Es que un Swampert La verdad es que Potencia menos mal Tengo mucha habilidad Al tipo tierra Al tipo tierra En general Salvo por Sobre todo en este tipo De Pokémon Tío Es que Me viene como el culo Vale Pensaba que me iba a quitar Bastante menos Y me ha quitado Mucho más de lo que pensaba De decir Vamos con Tajo Cruzado Espero ser más Rápido No es más rápido Bueno se protege Tajo Cruzado En serio En serio Por cierto Este es el primer episodio Que grabo Que no lo he dicho Con el nuevo diseño Del canal Vale Con el nuevo logo Con el nuevo banner Muchas gracias a Tessnus Por hacerlo Lo dije por Twitter Y tal Le ha de ser un crítico Ahora tío Se lo podré haber hecho Es una relaxante Si no ha pasado nada Y nada Espero que os mole Como he rediseñado el canal Le da un toque más dark Como nuestro retentá cruel Así que Kangaskhan Vale Kangaskhan No debería ser Demasiado problema con Edu Podría haber sacado a Carlengas Pero no sé si está tope de vida Así que no me fío demasiado Pues acaso vamos con Edu Que es más posible Que le mate Enfa Lo aguantas ¿No? Dime que lo aguantas Edu Joder que si lo aguanta Joder que si lo aguanta Madre mía Te dejo cruzado Venga Kangaskhan Nos vemos Kruk Hasta luego bro Venga Nos vemos bro El próximo día toca gimnasio El próximo día toca gimnasio Chicos Nivel 61 Está al máximo Creo que no voy a ni a levear Creo que no voy a levear Como voy a luchar contra los subtitos Hago subir el nivel Y no creo que lo necesite Oh Javi Me has dejado impresionado Tan fuerte como siempre Fantástico Muchas gracias tío Pero no debo deprimirme Por haber perdido contra ti Arriba Rubi Ah toma para ti M02 Vuelo Bueno no tengo un Pokémon Tipo volador Lo tengo en la caja Así que por el momento Me da que no Como lo podréis viajar rápidamente Con tu Pokémon De un lugar a otro Que es muy útil Bueno Javi Nos vemos en otra ocasión Cuídate Aunque para Para Crobat Ya tengo algo de tipo Volador físico Lo cual está bien Estas mierdas Son gente Así que llegamos a nueva Nueva arborada ¿Cómo que nueva? Está rediseñada supongo Lo habrá en cambio Ahora vamos a ver Vamos a ver que tiene Nueva arborada Hay que ver que hay No sé Esto está normal Vamos Ah bueno ya no hay Eso Pero por aquí hay muchos sitios Para entrar Se puede entrar al gimnasio O hay que conseguir Primero lo del Kecleon Vale hay que conseguir Lo del Kecleon Así que vamos a ir A por él Aunque por aquí Hay primer Pokémon de ruta Chicos Yes Hay primer Pokémon de ruta Vamos con Alex Para dormir Así que vengamos Para allá chicos Primer Pokémon de ruta Me acaban de entrar las dudas Con carrenques De una manera bestial Tengo que admitirlo Se me acaba de pasar por la cabeza Muy seriamente Quitar A este hombre Porque Es que Charmilion Un poco de rabia Pero venga Super Bowl Por favor Charmilion entra Es que es una captura de cojones No esperaba captura de la primera Los de Charmilion Tiene un ratio bajillo Pero Charmilion Un Charmilion Atrapado Que puede ser un Charizard O sea Madre mía Pokémon llama Se va a llevar Un pedazo de mote Que va a ser Este Charmilion Como ya he mencionado Antes En el episodio Se va a llamar Tesnus Muchas gracias tío Que ya es el mote De este pedazo de Charmilion Que puede llegar a ser un Charizard Y que seguramente sea El sustituto natural De Carlingues Voy avisando Te llevas el mote De este Charmilion Muchas gracias Por ayudarme Por hacerme el sprite Este mío Con Tepic La verdad es que lo agradezco Un montón Vamos A por el Gym No por el Gym no A por lo de máximo Primero hay que luchar contra Este hombre Vamos con Alex Es que tampoco tengo Mucha necesidad de cambiar Honestamente A ver que no lo saca Mi Pokémon es fuerte El tuyo El mío seguramente más Mis Pokémon Porque tengo 6 Seguramente lo sean más Me sacas un Swalot Y yo voy con Alex Con Terremoto Spoiler Estás muerto Así Te lo adelanto Soy más rápido que tú Lo cual Es triste Es muy triste Tengo que decírtelo Vale One shot Chuparlo Hasta luego Nos vemos amigo Venga nos vemos Ahí estamos Derrotamos al criapájaros Robert Tu Pokémon No sé No tengo que lo que estuvieses Correcto En lo correcto con eso Hola Hola Javi Cuánto tiempo Fíjate Aquí hay algo que no puedes ver Y no te deja pasar ¿Verdad? Pero si es este dispositivo Sobre eso ¿Está culo invisible? No, no Mejor que no te explico a nadie Te enseño cómo funciona Será mucho más claro ¿Los Pokémon están listos para luchar? Sí Bien Entonces muéstrame Lo bien que entrenas Pokémon Cuando te da un Kecleon de mierda No lo voy a capturar O sea Podría porque es Pokémon de evento Pero es que es un Kecleon Que no voy a gozar ni pagando Lo siento mucho Kecleon tío Pero te vas a ir un poco A tu Casa Un golpe cuerpo A Kecleon Le saco 25 niveles No creo que me estés Te esté enseñando Cómo se combatir La verdad Máximo No es por subestimarte Pero Tú me estás Se voy estimando a mí Y eso igual No me mola tanto No sé qué hago con mi vida Ya veo tu estilo De combates intrigantes Obvio que tus Pokémon Han mejorado mucho Desde que nos vimos en Azuliza Me da el detector Debon Sí, sí Hay más Hay bastantes más Javi Me gustaría ver cómo se entiende Si los Pokémon Trabajan codo con codo Ya nos veremos Joder Un mensaje Oh no, necesito tu ayuda Javi Me acaban de avisar De que algunos miembros De Team Aqua Quieren capturar a Latios Necesito que me convence Ayudarle No puedo dejar que lo atrapen Sí Pues muy bien Salvemos a Latios Vale, pues me voy con él A Tres interrogaciones ¿Qué tal Javi? ¿Quieres cubrir a tus Pokémon? Sí O sea ¿Quieres que vaya yo? ¿No? Básicamente Que son pocos y cobardes Vale, venga Os va Otra vez tengo que derrotarlos Me toquen analizar a nuestro jefe Le he derrotado dos veces Yo creo que ya Se está acostumbrando a perder Espero que no me ganen lo que ahora Me saco un Dew Kong ¿Vale? Creo que lo que queda de este evento Lo vamos a dejar ya para el próximo día Porque hoy tampoco he perdido mucho tiempo Con la otra Así que es posible que Corte el episodio ahora En cuanto terminemos este combate Y el siguiente Estos dos súbditos Y ya dejemos Aquí les y demás Para el siguiente Me baja el ataque con Rayo Me cago en todo ¿Cuánto le quitas? Bueno, aún así le quito Una barbarie Derribo Falla Pues ya está Venga Nos vemos Dew Kong Ha sido un placer Combatir y destruirte la vida Crítico Podrías haberlo hecho antes Alex Y no nos hubiéramos quejado de nadie Alex sube a nivel 56 Me saco un Miltank Vale, contra Miltank Vamos con A ver, es un Miltank, tío O sea, un Miltank a estas alturas de juego Es una mierda Básicamente Así que venga Vamos con Metagross Me saco un Miltank Ahí está, nivel 50 supongo Y vamos con Puño Meteoro Podría hacerle golpe roca Pero bueno No creo que cambie mucho el daño Que le voy a hacer Le matas No le mato, tío Una Campara Tintineo Vale Golpe roca Y fuera Miltank Fantástico Fantástico Crítico Adiós Miltank Nos vemos Compañero del Metal Carlinger sube al 58 Fantástico Pichu sube al 57 Fantástico Y derrotamos al soldado Vale, vamos a luchar contra el otro Bueno, es que llevo 27 minutos Yo creo que lo voy a dejar por aquí ya Ahí está ¿Qué tal Javi? ¿Quieres jugar a tus Pokémon? ¿Puedes hacer algo? Ánimo Javi Que son pocos y cobardes Chicos, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí Espero que os haya molado un montón Mañana Bueno, pasado mañana Toca combate contra Aquiles Y toca combate contra Alana La líder de Ciudad Alborada Va a ser un episodio ¿Alana es la de Pokémon negro y blanco? ¿O la de este? No tengo ni idea En fin Like, comentario y suscripción Todo siempre es más que agradecer Y nos vemos Pasando mañana Con un nuevo episodio Un saludo Chao